Y aquí con nuestro cafecito en mano, continuamos en lo que pasó por BTV Canal 32. Llegando el momento de la entrevista central, nos place, tenemos el gran honor de contar con la presencia del abogado Félix Nova, licenciado en Derecho Egresado de la Universidad Iberoamericana con una especialidad en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, quien también es técnico legislativo a propósito de la recién promulgada Ley 1-24. Bienvenido, Félix Nova, a este espacio. Muchas gracias. Solo te faltó una cosa, amigo tuyo. Un honor para mí, un honor. De verdad, para mí es un honor estar aquí en este programa y poder compartir los conocimientos míos y debatir los temas. Gracias por venir. Félix, entrando ya en materia, háblanos un poco sobre la Ley 1-24, porque es mucho lo que se ha especulado al respecto, ¿no? Sí, pero antes de hablar de la ley en sí, me gustaría hablar de precedentes de la misma, porque el DNI siempre ha sido una institución que ha estado por mucho tiempo. Anteriormente se le llamaba Departamento Nacional de Investigaciones, a partir de una ley del 1978. Existía desde el 64 esa institución, después del anterior SIN, del Servicio de Inteligencia Militar, durante la era de Trujillo. Y resulta después que, al pasar el tiempo, el Poder Ejecutivo, en el año 2021, depositó un proyecto de ley interesante sobre el DNI, pero con el cambio de nombre. En vez de Departamento Nacional de Investigación, se iba a llamar la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, que dejaría de ser el DNI para ser la DNI. Y ese fue el cambio fundamental, o ya eso vino como uno de los cambios, como el nombre de la institución y también la materia, porque antes pertenecía a las Fuerzas Armadas, que solamente podía ser militar el director de la misma. Ahora puede ser hasta civiles. Pero siguiendo después de eso, la Constitución de 2010 establece una reserva de ley del legislador de poder regular sobre las instituciones militares y de inteligencia, que por ahí es que viene el depósito de la iniciativa. Artículo 261 de la Constitución. Para después llegar, en el año 2021, que el Poder Ejecutivo depositó un proyecto de ley para crear esa institución llamada DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, que al final perimió en el año 2022 y se volvió a reintroducir varias veces en las cámaras legislativas. ¿Por el Poder Ejecutivo o cómo? No, por varios legisladores, principalmente de la bancada oficialista. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se había introducido varias veces. Tanto así que cuando se estaba conociendo, a partir del año pasado, 2023, la iniciativa en la Cámara de Diputados, habían tres iniciativas de la misma, que la habían introducido diferentes legisladores. Y al final se fusionaron. Y se empezó a conocer nuevamente el 29 de agosto del 2023, para después, en diciembre, darse como el informe favorable de la Comisión de las Fuerzas Armadas y llevarlo al hemiciclo para ser aprobado, que fue aprobado por la forma que conocemos que está hoy en día el proyecto, donde vemos que hay como algunas trampas, para decirlo así. En el artículo 11 de la mesura... Ya no es un proyecto, es una ley. Es una ley, ya recién promulgada, 1-24. Y resulta que la misma ley tiene como algunos artículos que son como muy polémicos. Vamos a empezar por orden así, de los artículos... Numérico. Artículo 9, que habla de las atribuciones del DNI. Ahí te dice más o menos lo que va a trabajar el DNI, pero hay algunas de esas atribuciones que logra desnaturalizar el espíritu de lo que puede ser el DNI. Voy a empezar por ahí. Una de las cosas que habla la misma ley es que el DNI puede como buscar información de inteligencia para detener como ciertas organizaciones criminales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Resulta que la misma ley no tiene las definiciones de cuáles son los crímenes, para decirlo así, porque las leyes normalmente, en esas características, tienen que ser lo más específico posible. Y muchas de esas leyes deben de tener el tema de definiciones para uno saber y no caer en la ambigüedad, y más cuando son como en aplicación de organismos estatales. Cuando tú dices las definiciones, esa es la parte antes de entrar en el cuerpo de la ley, donde están las definiciones arriba, ¿no? Sí, porque tú sabes que la ley tiene un objeto, que eso normalmente es como el artículo 1. Sí, pero antes del objeto está en las definiciones que tú dices para luego pasar allá. O sea, va como artículo 2 o artículo 3 normalmente, porque siempre como el artículo 2 o 3, puede ser tanto las definiciones como también el ámbito de aplicación de la iniciativa. Es decir, que esa ley tiene brechas, ¿no? Tiene demasiadas oportunidades, exacto, a la interpretación. Muchas oportunidades de interpretación, ambigüedades. Por ejemplo, también que pone que el DNI puede colaborar con el Ministerio Público como en casos referentes, como a corrupción administrativa, pero me sorprende en algunos casos eso. ¿Por qué? Porque resulta que el DNI, a la hora de obtener información, puede ser que el Ministerio Público vaya de que, mira, no necesito la burocracia de la autoridad del juez para que me dé permiso de investigación. Me la puedes pasar tú. Vamos a empezar por ahí, que ese es uno de los temas que yo veo dentro de ese mismo artículo 9 en el tema de las atribuciones. Y después llega el artículo 11, que origina... No, que ahí es que viene normalmente el mayor cuco de muchos. Porque el artículo 11 habla de que uno tiene que entregar la información tanto a instituciones públicas, privadas, personas en general. Y resulta que cuando se estaba de dar el informe favorable de la comisión, la redacción era diferente, que hablaba del tema de la autoridad del juez para el tema de darle permiso al DNI, para el tema de la entrega de información. Y resulta... Que era lo que siempre se hacía. Que siempre se hace. Incluso está constitucionalizado a través del presidente constitucional, la sentencia 213, que ahí te habla del tema del derecho a la intimidad, la protección al secreto y de la información de las personas. O sea, el artículo es inconstitucional. Vamos por parte para después ir derivando a algunas cosas. Porque incluso en la misma constitución, en el artículo 44, que habla del tema de la intimidad, en el numeral 3 te habla del tema de que las personas tienen su propia información y no la pueden... Y normalmente la pueden proteger, al menos que le den el consentimiento a terceros, o en el caso de una autoridad del juez natural competente, para que pueda salir la información. Que ahí va uno de los temas de mayor debate dentro de ese articulado, en el artículo 11, de la entrega de la información, que incluso... Ahí entra todo. Sí, ahí entra todo. Y entonces viene después el artículo 26, que es el tema de las sanciones. Fíjate que el 8 te habla de la entrega de información. Pero en el 26 te habla. Si tú ocultas como alguna información al DNI, tú puedes caer en pena privativa de libertad. Pero fíjate, hay un tema lingüístico ahí. ¿Por qué fíjate? Porque tú puedes literalmente rechazar, para decirlo así, como darle la información, pero no ocultarla. Y hay un problema ahí en el tema de la redacción. Parece que hubo como un tema, de verdad, como lingüístico en el mismo, que hace que las penas puedan ser como ambiguas, para decirlo así. Y ahí vemos que puede ser que se pueda violentar, de una u otra forma, el principio de legalidad y tipicidad, que establece que las normas, principalmente las sanciones, deben de estar expresamente, que se puedan entender clara... Explícitamente. Explícitamente y también evitar cualquier laguna, para que no haya como arbitrariedad a la hora de la aplicación. Y fíjate, yo he visto que muchas personas han hablado de la misma ley 1-24. Incluso, yo he visto algunas personas defendiéndola, diciendo que, señor, puede ser algo ambiguo, pero va a haber una buena aplicación. Pero resulta algo muy, de verdad, como... Es muy subjetivo eso. Es muy subjetivo. Por ejemplo, una pregunta, y me perdonen. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi información confidencial, mi historial bancario, por ejemplo. Lo solicitan, y o sea, ya yo no tengo... Ahí se está violando mi protección de datos, ¿no? Se estaría violentando. Se estaría, en caso de que, claro, en caso de que accedan a esa información y que no exista un motivo ni siquiera justificado, porque creo que esa brecha se queda, para yo solicitar ese tipo de información. Ahí es que está el tema de debate, porque le da como mucha cancha abierta al DNI para poder actuar. Por ejemplo, lo que se estila es que antes de... Debería de existir, por lo menos, una orden judicial. Debería ser así. Debería. Debería, porque fíjate, el artículo 11, volviendo ahí, habla de que sin prejuicios del ordenamiento constitucional, pero lo deja demasiado ambiguo, ese tema. Y siguiendo con ese tema de la orden, resulta que la misma constitución habla de que el tema de la autoridad del juez debe seguir un cierto procedimiento, y ahí es que está el choque del artículo 11 con el mismo mandato constitucional y los presidentes constitucionales que le había explicado anteriormente. También que, a la hora de aplicar la ley, uno no tiene que pensar de que el Estado de que va a usar de que todo el principio de buena fe. Normalmente, las leyes que regulan instituciones gubernamentales tienen que dejar claro cuáles son los límites de las instituciones gubernamentales, porque pasa algo. Hay una frase famosa de James Madison, el federalista, que dice lo siguiente, si los hombres fueran ángeles, sobrarían tanto las contralorías externas como las internas. Una forma de decir que si nosotros fuéramos seres perfectos, no necesitaríamos ningún organismo de control, para decirlo así. Y el tema de que esa ley de DNI tenga esa cancha abierta, uno no sabe cómo puede actuar la autoridad. Y fíjense, ¿cuáles derechos constitucionales vamos a ver vulnerados? Tanto el de libertad de prensa. ¿Por qué? Porque se puede violentar el derecho del secreto profesional. Por ejemplo, ustedes que son periodistas, que normalmente tienen fuentes que le pueden informar. Imagínense que ustedes tengan que decir cuáles son sus fuentes. Eso le puede quitar el tema de la privacidad de la otra persona y también la capacidad de ustedes de expresar la información. Y eso va a evitar también que otras personas informen sobre ciertas situaciones para no verse expuestos, de cierta manera, por así decirlo. Y de ahí es que viene el reclamo de la prensa. Entonces, ahí es que viene el hecho exacto de que realmente se está coartando, en cierto sentido, la libertad, la protección de datos y el derecho a la intimidad personal. Tanto así que vemos que la misma iniciativa legislativa presenta lo siguiente, de que tú tienes que delatar o tú vas normalmente a una pena privativa de libertad. Algo de verdad que en una sociedad democrática no se concibe. Bajo ninguna circunstancia. No, que incluso eso nos pone a ver como la novela de 1984 de George Orwell, que literalmente las personas normalmente delataban para tener algunos ciertos beneficios a otras personas que supuestamente eran espías. Y también, como lo han dicho algunas personas en el pasado, que hemos visto que asociaciones de periodistas, de bancos y otras personas connotadas de gran prestigio se han presentado a hablar sobre la ley diciendo que, señores, tenemos una incertidumbre porque esa ley fácilmente nos va a amordazar y también nos va a limitar mucho a la hora de actuar y también a la hora de hablar y también como que mi información no va a estar segura. Sin embargo, a mí me preocupa algo más que nada más que esa observación que están haciendo los medios. Los medios han identificado previamente a la puesta en práctica de la ley. Todavía no se ha aplicado en el ejercicio, no se han visto cuáles son las lagunas y las incoherencias que pudiera tener esta ley y que choque con algún otro marco legal. En el ejercicio es que se van a ir dando cuenta de esas cosas. Previamente lo que se ha señalado es que la prensa señala la parte que tú acabas de decir. Del secreto profesional. Pero en ese ejercicio, las cosas que pueden venir van a provocar otras cosas que no son nada más una discusión ahora mismo de ponernos de acuerdo en dos o tres artículos. Y es la realidad porque ninguna ley en sí es perfecta y también a la hora de aplicar ahí es que tú ves los desperfectos que puede tener la misma norma. Y ahí vienen las correcciones, que los reglamentos de aplicación, que se pueden rectificar algunas cosas. Actualmente, en el caso de, por ejemplo, de esta ley, tienen un gran reto en el Tribunal Constitucional porque ya van cuatro acciones de inconstitucionalidad que se han sometido. Esas son las de inicio nada más. Y contando. Totalmente. Entonces, también los diferentes partidos políticos que han causado bastantes revuelos se han referido al respecto. Entonces, ahí hay una situación que no se ha terminado de esclarecer que ha sido el hecho de que se aprobó la ley y tenía modificaciones que los legisladores supuestamente no tuvieron la oportunidad de ver. Mira, cuando se estaba conociendo, cuando era proyecto de ley todavía, resulta que se aprobó de una manera como interesante, para decirlo así, en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ya se tenía un informe favorable de la Comisión de las Fuerzas Armadas, de una redacción específica. Que el artículo 11 tenía otro tipo de redacción que decía que se necesitaba la autoridad del juez competente. Que después, cuando se lleva al hemiciclo y se está discutiendo y lo liberan de lectura. Vamos a empezar ahí. Entonces, la redacción militar eliminó la vía judicial y lo puso directo con que... ¿Cómo fue? Se puede decir entonces o pensar que en la redacción militar se puede sacar entonces la vía judicial. Mira, en ese tema, déjame seguir explicando el procedimiento que se siguió en la Cámara de Diputados. De que en la comisión de la Cámara de Diputados de las Fuerzas Armadas dio como el informe favorable de lo que dije anteriormente. Pero cuando ya se llevó al hemiciclo, ahí estaba pasando lo siguiente. De que algunos diputados presentaron como algunas enmiendas para modificar. Que incluso el presidente de la Cámara de Diputados dijo lo siguiente. Esto es para tener más garantías. Lo dijo así. Y parece que la gran parte de todas las bancadas, tanto oficialistas como de oposición, votaron de buena fe. Ahí. Y por eso vemos que ese proyecto casi fue a unanimidad en la Cámara de Diputados. De 129 diputados que había, votaron 128. Y cuando llegó al Senado fue diferente. De los 24 presentes, 16 votaron a favor del proyecto. ¿Habían unos cuantos en contra entonces? Hubo varios en contra de los tres partidos mayoritarios. ¿Y los alegatos? ¿Y los alegatos de por qué votaron en contra? Porque la misma ley en el Senado llegó rápido porque fue aprobada el 29 de diciembre en la Cámara de Diputados. Llegó al Senado 30 de diciembre. Y el Senado volvió como a funciones como el día 8 de enero. Y se aprobó el día 10. Literalmente fue de manera express que llegó al Senado. y algunos senadores dijeron, señores, este es un proyecto que literalmente va a darle al Estado poderes, facultades para el tema de investigación e inteligencia. No se puede aprobar a vapor. Y por eso vimos como cierta resistencia de algunos legisladores ahí. Entonces ellos tenían razón. Para decirlo así. El tema también que llegó a vapor y no se estudió a fondo. Se hizo el informe favorable de manera a vapor en el Senado. Yo creo que es importante independiente de orden a ese punto y es bueno que la gente sepa la importancia que tienen los partidos de oposición en el sistema democrático de nuestro país en el buen funcionamiento del sistema democrático. ¿Por qué? Porque aquí se causó un revuelo porque los partidos de oposición especialmente el partido de la liberación dominicana pues asumieron una posición como organización política ante esta ley y por eso es que quizás se ha evidenciado mucho más cuáles son las situaciones que pudieran generar esta ley en los ciudadanos. Entonces a veces la gente dice bueno ¿y por qué este partido opina? ¿o por qué se quejan? ¿o por qué sucede esto? Sí, están protegiendo sea desde su posición opositora ¿no? o qué es lo que corresponde en cierto sentido pues eso es lo que ayuda a proteger el sistema democrático y a equilibrar un poco más la balanza. Sí, hay un sistema de pesos y contrapesos para decirlo así en la partidocracia y también en el estado en sí y el congreso es la representación de eso del tema de pesos y contrapesos. Es un sistema de interés ¿de qué contrapesos ni contrapesos? El contrapeso es más cuando uno tiene una filosofía definida por un interés general de una sociedad. Sí, pero... El tema de los intereses también va en el tema de representación. Sí, pero ese tema de que uno tiene intereses ciudadanos ha quedado en tela de juicio después que vimos los actores sociales que tenían intereses supuestamente por una causa social y ahora pues tienen un interés personal, ¿no? Esos actores que han desaparecido totalmente del escenario público. Y lo podemos ver de que participación ciudadana dice que está a favor de la ley 1-24 que salió el comunicado y eso sorprendió a muchas personas diciendo participación ciudadana representa normalmente los intereses de una sociedad. Debería de representar. En principio. Y que de un momento a otro diga que está a favor de eso que incluso yo vi algunos comentaristas diciendo ah, pero si fuera fácilmente el PLD que lo hubiese promulgado estuvieran en contra. Totalmente. El oficialismo suele siempre de cierto sentido conquistar el favor popular. Todo el mundo quiere estar cerca del poder. Totalmente. Y quien no, pues quiere llegar en algún momento. Félix, ¿alguna última aclaración que quisieras hacer antes ya de cerrar la entrevista? Bueno, que después de la promulgación de la misma iniciativa legislativa All Your Lay resultó de verdad de muy mal gusto cuando el Poder Ejecutivo a través de su vocero emitió como un comunicado hablando de eso de que iban a escuchar a los sectores sociales y eso fue como algo que cayó muy mal tanto así que gente decía que el comunicado fue peor que la ley porque ya el Poder Ejecutivo había promulgado eso. Y resulta que ahora ¿qué se podría hacer? Además de las acciones directas de inconstitucionalidad que no sabemos el tiempo que va a durar el Tribunal Constitucional para emitir los fallos yo si fuese legislador ¿qué yo hiciera? ¿o sometería algunas modificaciones puntuales en los artículos que yo les dije anteriormente tanto para suprimir algunas de las atribuciones como también el artículo 11 de la entrega de información que siga el tema de que necesita la autorización del juez competente y el tema de las sanciones que se esclarezca mejor el tema de esa tipificación. eso es lo que yo haría si fuera legislador pero ahí mismo yo aplico esa frase de Rosso que dice lo siguiente si yo fuera legislador no estuviera hablando estuviera haciendo. Y bueno es un tema de que es una deficiencia que tenemos hay muchos legisladores que hablan mucho no lo que les corresponde y realmente en sus funciones tienen bastantes debilidades pero es lamentablemente el sistema propio que opera de esa manera y son los perfiles que están lamentablemente que escogieron los ciudadanos para representarlos. Los políticos no caen del cielo son una viva representación de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias Félix Nova abogado técnico legislativo y bueno especialista en derecho constitucional por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros ha sido un placer poder contar con tu presencia y bueno pues que nos hayas esclarecido tantas dudas tantos especulaciones que surgieron ante la promulgación de la ley 1-24. Muchas gracias Félix. Bueno, muchas gracias Carlos por acompañarme como cada mañana y gracias a todos los televidentes que siempre nos honran con su sintonía. Será hasta una próxima ocasión por BTV Canal 32. ¡Gracias!